Bueno y casi a diario se reportan crímenes de toda índole, robos en sucursales bancarias, parejas que son acribilladas, menores de edad que mueren víctimas de tiroteos, guerra entre pandillas y droga. Sin embargo, según el presidente Varela, todo está bajo control y el programa Barrio Seguro sí está dando resultados. Solo la madrugada de este miércoles una pareja fue asesinada en el distrito de San Miguelito, mientras que ese mismo día en la provincia del Darien, una familia conformada por cuatro miembros fueron degollados, en este caso perdieron la vida dos menores de edad, pero los casos no terminan ahí, ya que un menor de 16 años murió al recibir varios balazos cuando participaba del velorio de su hermano. En Parita, de la provincia de Herrera, un hombre fue ejecutado de tres disparos y aún así, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, señala que Barrio Seguro ha sido un éxito y que los homicidios han disminuido. Pero sí siento que el proyecto ha sido muy beneficioso, específicamente en Colón y San Miguelito, por lo cual seguiremos. Hemos bajado mucho el tema de homicidios, pero para mí no es suficiente los resultados y seguiremos trabajando. Pero no solo los homicidios, los asesinatos preocupan a los panameños, ya que recientemente un banco fue asaltado a plena luz del día, en un lugar donde transitan muchos panameños. Además, los ciudadanos a diario les piden al mandatario más vigilancia policial, ya que la inseguridad se está adueñando del país.